Abrazos, emoción, el inicio de una nueva etapa. Este viernes los alcaldes electos en octubre pasado pasaban a asumir su cargo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, juro. Pero algunos ni siquiera se sentaban en el señor edilicio y hacían frente a protestas. ¡Viva México! Quiero decirle a aquellos que están ahí atrás que lo único que está en venta son los fundadores profesionales. A ustedes que les pagan por fundar. En total 345 alcaldes iniciaron hoy un mandato que se extenderá hasta diciembre del 2028. En la mitad de esas comunas habrá un jefe edilicio distinto al que gobernó en los últimos cuatro años. Los rostros que durante esta jornada fijaron los ejes que marcarán sus gestiones. Cuando detecten una irregularidad, cuando vean conductas reñidas con la ley o con la probidad, cuento con que sean capaces de aislar a quienes se desvíen de las buenas prácticas y de la transparencia. Donde la comuna ha progresado y eso no habría sido posible sin el trabajo de ustedes, tanto de funcionarios y funcionarias. Y hoy reafirmo que cada decisión que tomemos será para construir una comuna más segura, integrada, con más oportunidades para los niños, para los jóvenes, adultos y adultos mayores. No nos tenemos que poner creativos, yo creo que ese es un problema de los políticos, ya los grupos de expertos. Hoy día los vecinos y las vecinas saben que eso es lo que necesitan y nuestra labor es escuchar y actuar. Recambio municipal marcado por la salida de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien realizó un balance que no pocos interpretaron como el inicio de la carrera presidencial en la derecha. Uno se replantea la cuestión ideológica, porque la inmensa mayoría de los problemas no tienen ideología. La cooperación, el diálogo, la apertura que he encontrado en otros alcaldes y alcaldesas, y también en nuestros concejales, me ha hecho valorar otra forma de entender la política. Creo que quedan muy claras las aspiraciones presidenciales de la alcaldesa, y hubiera sido bueno que esto lo transparentara antes. Debate presidencial donde dos posibles candidatos de la oposición ya fijaron sus estrategias. Yo siempre he planteado que estoy dispuesto a ir a primaria. Ahora resulta que vamos a tener que ponernos de acuerdo cuándo, cómo, y especialmente cuál es el proyecto político que se quiere defender. Bueno, primero decir que el Partido Social Cristiano ha decidido ir a primera vuelta, y me parece que es importante que si utilizamos la primera vuelta como una especie de primaria del sector, tengamos ya un acuerdo de apoyo mutuo para la segunda vuelta. Me parece muy importante también fortalecer a quien hoy día está liderando, pero por muy lejos, todas las encuestas de opinión, que es mi amiga y una mujer a la que admiro mucho, que es Evelyn Matei. Estamos en la etapa de agradecer, de celebrar, de querernos, el resto lo veremos después. Discusión abierta también en el oficialismo. Dos de las figuras más votadas de las últimas elecciones, sin embargo, mantienen su negativa. Mi contribución al proyecto y al país durante los próximos cuatro años será tratando de ser el mejor alcalde posible para mi comuna, pero mi rol va a ser de colaboración desde la municipalidad y en ningún caso como candidato. ¿Es una posibilidad? No, no es una posibilidad. Debate al que también la ministra del Interior la hace el quite. Nadie lo está tomando en realidad en este momento. O sea, hay algunas coaliciones que están muy adelantadas, otras que se han puesto otros plazos. Y en ese momento será esa evaluación. Lo que yo puedo decir es que ahora no estoy haciendo esos cálculos. Yo, como alcalde de la comuna de Victoria, juro. Jornada que también tuvo situaciones al menos curiosas. Seis alcaldes iniciaron sus periodos con procesos judiciales en curso. Uno de ellos es el jefe comunal de Victoria, Javier Jaramillo, quien fue autorizado por el tribunal para interrumpir por dos horas su arresto domiciliario para poder asumir el cargo. Cambio de folio para los municipios de Chile en el inicio de una etapa donde la principal atención estará centrada en las elecciones presidenciales del 2025.